Música Los de los Altos Mirandinos Cuando completemos la zona metropolitana en todas sus párroquias y municipios nos vamos a hacer giras por toda Venezuela y no simplemente los voceros de Acción Democrática sino los parlamentarios de todas las organizaciones políticas que tienen obligación de retomar la calle y de volver a repetir este mismo mensaje en toda Venezuela Nosotros no tenemos que sembrar ninguna discordia en la población venezolana Tenemos sí la obligación de darle la cara a nuestro pueblo que muchas veces por falta de información nos reclama explicaciones muchas veces la gente adopta posiciones no por mala intención no por prejuicio sino simplemente por falta de información porque muchas veces las informaciones que le llegan de manera indirecta sea por las redes por algunos portales de noticias en fin por diversas por diversos canales que no son el canal directo hace que la gente o no tenga una información completa para formarse una opinión o tenga una opinión una información distorsionada por la cual se informa se forma una opinión equivocada por eso es lo importante de traer este mensaje directo para que la gente sepa por vía directa qué es lo que estamos pensando cuáles son los problemas que estamos confrontando cuáles son los errores que hemos cometido y cuáles son las propuestas que vamos a salir para salir de este atolladero que tiene realmente en situación de tragedia toda Venezuela por supuesto por supuesto que como nosotros somos sumamente respetuosos de la opinión ajena incluso de la opinión de la gente que respalda al gobierno porque ellos también tienen derecho a opinar y expresarse nosotros no vamos a agredir ni a remeter contra nadie que tenga una posición distinta a la nuestra simplemente que el pueblo venezolano que la gente común y corriente contraste lo que el gobierno le dice y contraste con lo que esa persona está sintiendo en este momento el gobierno puede decir que la gente está feliz y la gente no está feliz el gobierno puede decir que la gente está harta de comer que está indigesta de comer bastante y la gente sabe que no está comiendo bastante ni siquiera el mínimo indispensable para sobrevivir el gobierno puede decir que el programa CLAP mantiene satisfecho a todos los venezolanos y todos los días vemos protestas por todas partes porque el CLAP se ha convertido en un negocio y en un tráfico para beneficiar a todo el mundo menos al pueblo venezolano es que además lo que aspiramos nosotros para Venezuela no es que la gente mitigue el hambre con un paquete de alimentos que de vez en cuando le entreguen el gobierno a precios subsidiados eso no es lo normal lo normal es que cualquier venezolano pueda ir al mercado y tenga en el bolsillo lo suficiente para comprar lo que le dé la gana de alimentos o de medicina que pueda pagar los servicios públicos que pueda tener posibilidades de una vida más o menos confortable con el producto de su trabajo eso es lo que quiere la gente pero bueno ¿por qué hemos retomado estas asambleas? porque sencillamente en lo que se refiere nosotros decidimos sin pelearnos con nadie sin entrevistarnos con nadie sin conflictuarnos con nadie para acabar con una situación de inmovilismo en la que nos encontrábamos en la mesa decidimos retirarnos para retomar la agenda que la mesa nunca debió haber abandonado es decir el cumplimiento de los compromisos que hicimos en un documento que firmamos todas las organizaciones políticas 22 partidos políticos el 19 de julio del año pasado que mañana por cierto el documento cumplió el año para que retomáramos este tipo de asambleas y la dirección política se movilizara por todo el país para que nombráramos un secretario ejecutivo que pudiera ser un coordinador eficiente llevamos más de 4 meses y no hemos podido nombrar el secretario ejecutivo y finalmente para que emprendiéramos además de este programa las respuestas inmediatas que el pueblo venezolano le esté exigiendo a su dirigencia por todos los problemas que está confrontando bueno y como el organismo se nos convirtió yo no digo que por mala intención quizás por agotamiento por sufocamiento y de eso somos responsables todos porque no es que nosotros tenemos la virtud de haber querido que la mesa fuera una joya y que fueron los otros los que la frustraron no, no todos somos responsables y todos somos en alguna medida los autores de todo lo bueno y de todo lo malo que ocurrió en la mesa no se trata de ninguna guerra se trata de un llamado de una alerta para que recompongamos no solamente la alianza entre las diferentes organizaciones políticas sino que nos conectemos con los organismos de la sociedad civil porque la mesa al fin y al cabo es una organización de partidos pero ahí no estaban representados porque no lo están ni los estudiantes ni las universidades ni las iglesias ni los productores etcétera etcétera porque cada uno de esos sectores tiene su dirección específica y entonces un partido político no puede decir bueno yo represento a los industriales a los comerciantes a las iglesias no los partidos políticos ejercen la representación de su universo político pero todos estos sectores tienen vida intereses y motivaciones propias y tienen derecho a nombrar sus propios liderazgos a plantear sus propios problemas y a reclamar que se forme un organismo que nos represente bueno y en eso estamos si ya la mesa cumplió un periodo y cumplió su finalidad la oposición está en obligación de constituir otro organismo para que represente a todos los sectores y para que cumpla con los objetivos que no ha podido cumplir la mesa por eso por cierto es que existe el Frente Amplio al principio existió la Coordinadora Democrática cumplió su ciclo y feneció después la mesa cumplió su ciclo y feneció ahí está el Frente Amplio y posiblemente haya que imaginar otra organización que sea mucho más amplia y que vaya mucho más allá de los objetivos que se ha tratado el propio Frente Amplio tranquilo compañeros no se angustie bienvenidos buenas tardes y muchas gracias son minorías y eso no lo pueden remediar gritar bueno otra cosa que hay que decir nosotros estamos empeñados y ese ha sido eso ha sido por cierto una exigencia de la comunidad internacional que le busquemos una salida democrática constitucional pacífica y electoral a esta tragedia porque para desgracia y lamento del gobierno la comunidad internacional no reconoce ni a la ANC ni al sainete electoral del 20 de mayo y tarde o temprano ese gobierno al que no lo reconoce nadie bueno lo reconoce la pobre la hambrienta de los castros y la reconoce la pobre Nicaragua ametrallada y asesinada de Daniel Ortega y uno que otro por ahí uno que otro paísito pero en términos generales a este gobierno no lo reconoce la comunidad internacional y esa es la tragedia y por eso es que el gobierno no consigue un centavo para refinanciarla ya impagable de una externa y para traer medicina alimentos y para resolver los problemas de los servicios públicos porque está aislado no lo reconoce nadie Maduro ha tenido la antivirtud de convertir a nuestro país en un paria internacional y nosotros los venezolanos treinta y tantos millones de venezolanos no tenemos la culpa de estar padeciendo un gobierno de narcotraficantes de ampones de corrompidos y de deficientes Venezuela tiene derecho a un gobierno distinto a esta tragedia que está acabando con nosotros por eso es que decimos por eso es que decimos nosotros que no andamos en afares golpistas porque no queremos cambiar un gobierno militar que ya dura veinte años por otro gobierno militar nosotros queremos un gobierno de civiles electo democráticamente por el pueblo en comicios limpios no en sainetes electorales como el que perpetró Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo para permanecer en el poder contra la voluntad popular y además estamos buscando la vía electoral porque nosotros sabemos y estamos convencidos que igual a como pasó en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 cuando se hagan elecciones libres en Venezuela Maduro va a salir disparado como corte de la ignorada porque tienen más del 80% de repudio entre los venezolanos en todas las condiciones por eso es que buscamos bien electoral por eso es que queremos elecciones limpias y por eso mismo es que el gobierno trata de negar a como de lugar las elecciones limpias porque lamentablemente este gobierno ha preferido su propia estabilidad a que el pueblo venezolano resuelva sus problemas yo he llegado a la conclusión de que a Nicolás Maduro no le importa ser presidente aunque sea del cementerio no importa que tenga que presidir a 30 millones de venezolanos muertos por carestía es lo que quiere quedarse en el gobierno porque él sabe que cuando pierde el gobierno por el voto popular necesariamente van a tener que encarar a la justicia por todo el daño que le han hecho a Venezuela en los últimos 20 años bien vamos a retomar digo estas asambleas y estas asambleas no las pueden sofocar un grupito de activistas por aquí por allá a quienes se les pueden descoyuntar las manos de tocar unas perolitas que toquen lo que quieran porque la rabia el discurso del pueblo venezolano es tal que más bien con ese tipo de gestos lo que hacen es enarnecer más al pueblo venezolano y uno se pregunta ¿cómo es posible que venezolanos porque los chavistas de base son también venezolanos y están pasando las mismas dificultades pero ¿cómo es posible que traicionen no solamente su propia situación que traicionen el malestar de su familia con tal de hacerle coro a un gobierno que no significa nada para el futuro de Venezuela pero no importa el rumor más que el rumor el sentir de los venezolanos no se puede acallar con ningún tipo de medida puntual ni con este tipo de protestas espasmóricas lo que al gobierno más le preocupa porque el gobierno quiere sacarnos del cauce democrático es que nosotros no hayamos gordito el peine de andar transitando aventuras golpistas nosotros hemos dicho invariablemente y eso por cierto por cierto que nos ha generado crítica en algún sector minúsculo y recalcitrante que se dice opositor y que lo que hace es hacerle caldo gordo al gobierno no han podido sacarnos de la vía democrática y constitucional y no los van a sacar porque nosotros no creemos en otra cosa porque incluso la propia comunidad internacional para respaldar nuestro reclamo nos ha dicho que tenemos que continuar transitando y exigiendo elecciones limpias salidas constitucionales porque tampoco la comunidad internacional tiene ningún golpe de estado la comunidad internacional no quiere vías de fuerza la comunidad internacional no quiere militarazos la comunidad internacional no quiere a los militares haciendo política ni dirigiendo al país sino que la comunidad internacional quiere que los militares sigan cumpliendo o cumplan con las funciones constitucionales que han ignorado en estos últimos 20 años por eso amigas y amigos de San Agustín ojalá ojalá el gobierno definitivamente entienda que su propio futuro como fuerza política dependa de que consulten democráticamente al pueblo venezolano que unas elecciones donde concurren ellos a competir con ellos ni los valida nacionalmente ni los valida internacionalmente ni les abre las puertas para resolver la gran trajeña y el gran problema económico que ellos mismos generaron por sus corruptelas y competencias sino que la única llave que va a poder abrir la puerta para solucionar los problemas de este país pasa necesariamente por una salida democrática y la salida democrática de nuestra elección por eso en la misma medida que haya tanto sectores del gobierno como algunos sectores recasistrantes de la oposición negando la posibilidad electoral nosotros seguiremos transitando esa misma vía pase lo que pase y cueste lo que cueste cada vez que uno habla y aquí están William Davida y Luis Florido que bastante han tratado la política de nuestro país en ámbitos internacionales que a ellos invariablemente los representantes de todos los países del mundo de la comunidad europea del grupo de Lima de la organización de estados americanos el gobierno norteamericano todos los movimientos del régimen democrático que el régimen de Maduro merece críticas porque es un gobierno antidemocrático y que nosotros tenemos que seguir perseverando en el logro de la vía electoral para resolver los problemas venezolanos y de ahí nos va a sacar nadie por cierto en la oposición hay dos sectores yo no voy a decir cuál es el tamaño de uno ni del otro no tenemos esa pretensión lo que les puedo decir que la inmensa mayoría de la oposición venezolana quiere elecciones limpias para salir de Maduro y hay un sector muy pequeño que dice que no que nada de elecciones que primero salgamos de Maduro para después hacer elecciones pero no dicen cómo se sale de Maduro esta es una incógnita que por más que uno les pregunta y les pregunta y les pregunta y no la despejan y tú no puedes promover una incógnita nosotros estamos promoviendo una cosa cierta proceso electoral limpio para salir de Maduro ellos dicen no vamos a salir de Maduro y después hacemos elecciones limpias pero cómo va a salir de Maduro cómo va a renunciar ojalá renunciara por Dios Dios lo oiga Dios lo alumbre que renuncie le van a dar un golpe quién lo va a dar nosotros nosotros no somos golpistas nosotros no tenemos armas para dar golpe nosotros no andamos transitando la vía del golpe sino la vía de la solución democrática del conflicto como se ha resuelto en todas partes del mundo bueno los que promuevan una salida de Maduro por salidas extraconstitucionales o que digan Maduro vete para después hacer elecciones que se lo expliquen al país porque por más vueltas que le hemos dado a la cabeza no le conseguimos explicaciones bueno compañeras y compañeros la agenda social uno de los problemas que siempre han tenido los interlocutores políticos es la de que creen que el mayor interés de los venezolanos está en el tema de carácter político y no es así así como la gente a veces se forma opiniones por falta de información así mismo los políticos cerramos la ruta cuando pensamos que a la gente lo que más le interesa es la cosa política cuando en realidad lo que más le interesa a la gente es su problema social el problema de la comida el problema de la medicina el problema de los precios el problema de la inseguridad el problema de los servicios públicos por ejemplo últimamente ha adquirido proporciones descomunales la tragedia del transporte bueno eso es lo que le interesa fundamentalmente a la gente y por ahí es por donde se tiene que reconectar la dirigencia política con los problemas del pueblo venezolano cuando vayamos a una asamblea propongámosles las soluciones que tengamos concebidas para resolver por ejemplo el problema de la producción de alimentos que le digamos a la gente que es lo que tenemos pensado para resolver el problema de la generación y distribución eléctrica que le digamos a la gente que planes tenemos para resolver el gravísimo problema del suministro de agua potable y por ahí el problema industrial el problema de la generación de empleo que vamos a hacer para que más de 3 millones y medio de venezolanos que se han tenido que ir de este país huyéndole a las dificultades económicas que vamos a hacer para generar las condiciones para que todos esos compatriotas fundamentalmente jóvenes regresen a su país eso es lo que le tenemos que plantear a la gente tú le puedes plantear cualquier solución política y la gente te dirá que está de acuerdo pero también la gente quiere saber cuál es el plan cuál es el programa que nosotros tenemos a la mano para resolver estos problemas acuciantes en todos los ciudadanos les quiero hacer una revelación por ahí nos enteramos porque uno de los principales problemas que tiene este país con la caída de la producción petrolera y la falta de ingresos en divisas porque lo único que se produce y se vende es petróleo y eso ha colapsado en manos este gobierno de la droga ineficiente por ahí se nos dijo nos llegó el rumor de que el gobierno tenía pensado liberar el control de cambio para que entraran divisas al país caramba excelente noticia porque si se elimina el control de cambio si a la gente que tenga un dólar y salga cambiando tú no lo vayas a meter preso porque tienes que derogar la ley de ilícito cambiario si el gobierno la libera es una tremenda buena noticia pero no solo es una tremenda buena noticia para para el gobierno que mejoraría sustancialmente el ingreso en divisas sino que sería bueno para el país como conjunto porque repito uno de los problemas que tiene nuestro país que importa por lo menos el 75% de todo lo que consume sea alimentos bienes de capital repuestos cauchos químicos en fin no tienes divisas para comprar esa es la carecida esa es la carecida y además ahora la economía se te ha dolarizado por manera de que tú estás pagando en dólares el precio de las cosas pero no tienes dólares con que comprar ojalá el gobierno liberar el cambio y derogar a la ley de ilícitos cambiados a ver si entran más dólares al país para que el pueblo venezolano pueda aliviar un poco esta tragedia que le pesa sobre las espaldas y que lo tiene prácticamente quebrado pero bueno en eso tiene el gobierno dos veces y no ha tomado ninguna medida hay ayuda humanitaria que algunos países y organizaciones internacionales han dispuesto para resolver el problema de las medicinas el problema para los enfermos de cáncer para los diabéticos para los enfermos de los riñones y para descontar pero simplemente el gobierno no acepta la ayuda humanitaria y medicina porque aceptar la ayuda significa admitir que el problema existe porque el gobierno cree que con ignorar el problema y decir que no hay problema de medicina el problema desaparece y la gente siente todos los días que no consigue pero ninguna medicina y si llega a conseguirla no puede pagarla ahora eso es mucho más importante que la conveniencia política de un gobierno que prefiere mentir a resolver los problemas de la gente bueno ojalá digo que el gobierno le diera alguna buena noticia económica pero ustedes saben algo que el problema que tiene el gobierno es que no tiene un jefe sino que tiene muchos jefes y cada vez que un sector propone algo le tiene que pedir permiso a los otros tres o cuatro sectores del gobierno porque no se atreve a dar un paso igual pasa por ejemplo con los presos políticos el preso político tiene dueño uno de los jefes del gobierno más dos pone preso a fulano de tal bueno para liberar a fulano de tal hay que pedirle permiso al capitosta del gobierno que puso a esa persona hasta los presos tienen dueños en el gobierno y como no hay un solo jefe sino tres cuatro cinco jefes se tienen que poner de acuerdo entre ellos y hacerse concesiones recíprocas antes de tomar cualquier elemental medida siquiera para reparar el mal que se les ha hecho esos presos que tienen yo no sé cuántos años en el helicoide en la tumba o en alguno de los presidios comunes que hay en toda la vida entonces compañeros yo no voy a pedirle calma a quien ya no puede tener calma porque el hambre no aguanta lo único que les pido es que evalúen cuál es su situación personal con este gobierno ineficiente de ladrones de corruptos complicados hasta más allá del techo en el narcotráfico y otras formas infames de delitos internacionales le pido a la gente que reflexione sobre sus propios problemas y que no siga escuchando voces equívocas que le dicen que aquí no hay problema porque la dolencia fundamental de todos los venezolanos en carne y hueso no se puede negar a base de retórica le pido a las venezolanas y a los venezolanos donde quiera que estén que no nos desesperemos aunque las condiciones estén dadas para que nos desesperemos que eso es lo que quiere el gobierno que tengamos mucha prudencia porque los países aunque padezcan una tragedia como la de este gobierno los países no se acaban se acaban los dirigentes políticos las organizaciones políticas se acaban los gobiernos pero los países no se acaban y tengan presente que en algún momento muy cercano nosotros vamos a tener un futuro y una vida distinta a la tragedia que actualmente padecemos por 20 años de este gobierno desgraciado desde Hugo Chávez para acá desempeñaron en destruir a un país que costó más de 500 años por tuyo mucha firmeza mucha interés que al final esos propios famélicos que andan con una cacerolita a cambio de un sueldo se van a sumar a las grandes mayorías nacionales cuando vean que no es posible salir de este toñadero sino mediante un cambio de ruedas muchas gracias muchas gracias hermanas y hermanos por esta excelente esa fe jamás 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 un gran